Para este ejercicio vamos a utilizar elementos, ¿cierto? En este caso son algunas fotografías de internet y estas cosas que pueden servir en estos momentos de pandemia que es difícil salir a tomar fotografías, aunque si tienen la facilidad de hacerlo y de pronto pueden salir sin ningún problema, perfecto, porque las fotografías también les van a ayudar. Bien, entonces, bueno, permítame un segundo, ya ahorita comparto pantalla y arrancamos, entonces vamos a compartir pantallita. Y ya casi. Bueno, mientras tanto voy a preparar algunos archivos que tenía preparados o que tengo preparados para la clase. Un momento, por favor. Un momento, por favor. Listo. Bien, entonces, bueno, entonces para mi clase tengo preparados como un cielo y unos arbolitos, unos edificios. Y, bueno, estas son imágenes que alguna vez ya les había mostrado que voy a sacar de pronto unas roquitas y unas cosas por ahí. Listo, todos son imágenes conseguidas de internet. Entonces, ¿cuál es la idea? En este momento estoy pensando en hacer una viñeta de tipo horizontal en la cual voy a generar, o sea, como crear un ambiente más o menos como medio, medio oscuro, medio dark de unos apartamentos o algo así por el estilo. Bien, entonces voy a empezar a traer los elementos que necesito. Bien, en este caso voy a traer lo que sería el cielo. Bueno, voy a ponerlo por acá. Voy a ponerlo por acá. Voy a escalar esto. Un uniforme, por favor. Nunca, nunca esto. Yo siempre lo digo, pero yo no me canso de repetirlo. Nunca esto. Las imágenes no se estiran ni se comprimen. No se jalan. En serio, eso no se hace. Eso es pecado. Cada vez que una persona hace eso, un ángel pierde sus alas. Y ustedes no quieren que los ángeles pierdan las alas, ¿verdad? Entonces, vamos a colocarlo así. Y listo. Ya tenemos el cielo. Bien. Bien, como les decía, bueno, la idea es como unos apartamentos, como generar ese ambiente. Entonces, vamos a traer aquí la fotografía de los apartamentos. Voy a escalarlo un poquito. Sí, después tengo que reducirla o algo así, pues no hay lío. Bien. Vamos a traer los arbolitos, el arbolito con el que vengo trabajando. Quiero trabajar. Es un arbolito que voy a poner como en las esquinas. Entonces, listo. Se lo puedo dejar así. Por el momento. Y bueno, vamos a empezar a trabajar, ¿no? Entonces, lo primero que voy a hacer es, bueno, voy a apagar esta capita del arbolito. El arbolito para empezar a trabajar con los apartamentos. Bueno, entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es la recortada de los apartamentos, ¿no? Realmente me voy a centrar más acá en esto, ¿cierto? Y el resto, pues la verdad, esa tierra y el fondo, o sea, el cielo y todo eso no me sirve. Voy a seleccionar mi herramienta pluma para hacer la selección. Y esta es una selección muy rápida, ya que estoy haciendo, pues, una parta, o sea, recortando los apartamentos, entonces es como muy recto, ¿no? Ojo con esto. Sugerencia, consejo. Hágan la selección un poquito adentro de la línea. No hacia afuera, sino un poquito hacia adentro. ¿Listo? ¿Quieren? ¿Se pueden acercar un poquito? Yo me voy a acercar para que se vea lo que estoy haciendo. No hacia afuera, sino un poquito hacia afuera, sino un poquito hacia adentro de la línea. Por acá me voy a ir un poquito hacia afuera. Por acá, igual todo eso creo que lo termino ocultando. Listo. Entonces ya tengo hecho las líneas, ¿no? Clic derecho. Hacer selección. Aquí le damos Enter. Ok. Lo dejamos tal cual. Y oprimimos el comando Control-J. Ojo con esto. Fíjense que yo he estado parado en la capa de los árboles. Tengo que estar parado en la capa de las torres para sacar una copia de las mismas, ¿no? O sea, ya parado acá. Control-J. Fíjense que ahí ya quedó la copia. ¿Cierto? Y pues esta capa que es la original, pues ya realmente no la necesito. Entonces, la puedo desechar. Bueno, pasemos a lo del arbolito. El arbolito, pues también está de día. Es un arbolito como hacia, no sé, eso es como tierra caliente o algo así porque hay animalitos y todo eso. ¿Qué voy a hacer con esto? Voy a hacer una selección muy rápida, no detallada, realmente no funciona que sea detallada, teniendo en cuenta que esto tiene muchos ramas y cosas así por el estilo. Entonces, eso como que más bien no. Nuevamente cojo mi herramienta pluma, me paro en la capita, en la capita del arbolito. Y voy a empezar a hacer una muy libre y otra vez muy hacia adentro. Voy a empezar a hacer una selección aquí de esto por acá, ¿no? Tratando en lo máximo de evitar el cielo y el fondo. Ojo con esto. Esto aquí adentro y todo eso es imposible quitar. Bueno, imposible no, pero va a demandar mucho tiempo. Igual créanme que lo que vamos a hacer ahorita es muy probable que ni se note lo que estamos haciendo. Gracias. 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 Acá voy a evitar como esos arbolitos tal vez del fondo. No, voy a ir por acá. Bueno, y aquí ya voy a recortar esto. La mejor forma posible. Acá y acá. Listo. Hecha la selección. Listo. Nuevamente. Clic derecho. Hacer selección. Ok. Listo. Control J. Va a sacar la copia. El original ya no lo necesita. Listo. Y esa... Perdón. Y ese arbolito va como por acá. Está muy grande. Lo voy a escalar. Más o menos como por este lado. Ok. Bien. Como quiero que haya también un arbolito similar a este por acá. Entonces va a sacar copia de esta capa. Control J. Va a sacar una copia. Copia que llevo hacia un lado. Fíjense. Y vamos a darle edición. Transformar. Y vamos a tomar la opción que dice voltear horizontal. Voy a ponerlo por acá mientras tanto. Ya vamos colocando elementos que van sirviendo. Bien. Vamos a pasar también a lo de los pngs que tengo por acá. Se acuerdan. Yo tengo por aquí un png de agua. Lo voy a utilizar. Voy a ponerlo por acá. Y de ese voy a sacar copias. Control J. Control J. ¿Listo? Bien. Estoy con eso. Muy bien. Y. Voy a utilizar unas roquitas por acá como para enmarcar la imagen. Eso se ve bonito. Y de este mismo también saco copia. Control J. ¿Cierto? Nuevamente lo vamos a voltear horizontalmente. Edición. Transformar. Voltear horizontal. Lo vamos a poner por acá chiquito. Eso. Muy bien. Y bueno. Podemos empezar a trabajar. Colocar cosas. Yo sé también. Que aquí entre mis imágenes. Tengo una luna. ¿No? Esta luna recurrente. En los diseños. Vamos a trabajar con ella. La vamos a poner por acá. Listo. Esta debería estar detrás de los apartamentos. Entonces voy a coger la capa de la luna. La bajo y la coloco detrás. Listo. Bien. Terminamos el collage, muchachos. ¿Cómo les pareció? Qué bonito. Listo. Obviamente, ¿no? Esto está todavía a modo loco. Y no es la idea. Está en el fin del mundo. ¿Señor? Está en el fin del mundo. No. Y está. Todavía le falta resto para que esto parezca algo. Bueno. Entonces, empecemos por el cielo. Yo creo que lo vamos a dejar quietico. Definitivamente. Él está muy bien así. Tiene una estela ahí como interesante. Se la voy a dejar ahí quietica. Me parece chévere. Bien. Vamos a pasar. Voy a quitar la visualización de ciertas capas, a excepción de la de la luna. Y vamos a concentrarnos en este pedacito, ¿no? Bueno. Entonces, aquí a la luna. Para la capa de la luna, lo que voy a hacer es borrar los bordes que se ven duros acá. Y después voy a entrar a los modos de fusión de la capa para escoger el mejor modo de fusión. Entonces, si yo trato de utilizar el borrador en estos momentos con la capa, fíjense que me aparece un símbolo de prohibido. Porque la capa está como un Smart Object, como un objeto inteligente, que tiene sus ventajas, que de pronto ustedes verán más adelante en Photoshop. Pero por el momento y para no complicarnos, lo que vamos es a rasterizar la imagen para poder trabajar con ella. Entonces, un clic derecho, rasterizar capa. Fíjense que ahora sí me aparece la opción del borrador. Bien, entonces voy a aumentar el tamaño del borrador. Voy a dejar su dureza en cero. Y muy por el borde, muy por el borde, vamos por acá, vamos borrando. Incluso yo creo que me puedo meter un poquito más por acá. Pero bueno, para quitar esos bordes duros que tiene la imagen. Ahí ya prácticamente con ese borrador difuminado, casi que tenemos una fusión, ¿no? Por acá. Pero aún así sigue siendo una fusión muy brusca. Esto se puede mejorar. De ahí que podemos ir a los modos de fusión de capa. Y empezar a ver cuál es el que se integra de la mejor manera. Este aclarar se ve muy bien. Aclarar trama. Trama se ve mejor. Este se ve galáctica. La nube se ve extraña en un azul increíble. Pero no sé. Sobre exposición lineal también se ve bien. Se integra bastante bien. Creo que me voy a quedar con esta. Sobre exposición lineal. Lo voy a borrar un poquito acá. Con de pronto un pincel un poco más grande. Así por los bordes para que borre poquito. Eso. Y listo. Fíjense lo bonita que quedó la luna ahí. Ya está integrado y ahora ya se empieza a ver un cambio en nuestra escena. Algo mucho más coherente. No hay pegado. Esto es lo que toca hacer siempre. Listo. Ahora vienen nuestros apartamentos. Como se dan cuenta. Los apartamentos. Los apartamentos. Equilibrio de color. En equilibrio de color. Como se pueden dar cuenta. Esto es azul. Así que voy a tratar de enviar esta imagen hacia los azules. Fíjense cómo cambia el asunto. Voy a dejar aquí quietico. Pero si me va a mandar bien al azul. Ok. Esto lo pueden hacer varias veces. Yo puedo ir otra vez a imagen. Ajustes. Volver otra vez al equilibrio de color. Y seguir subiendo esto acá. Pero fíjense que llega un momento en que se vuelve exagerado el asunto. Lo que sí puedo hacer es empezar a generar más contraste. Entre luces y sombras. Para ello voy a ir a imagen. Ajustes. Y voy a trabajar con los niveles. Entonces aquí en los niveles. Van a encontrar ustedes unos slider. Uno gris. Uno gris claro. Y uno blanco. Si yo muevo el blanco. Pues hago que mi imagen se vaya hacia el blanco. Contrario sería hacia el negro. ¿Sí ven? Listo. Y obviamente el gris. Es el que me ayuda a manipular cualquiera de los dos hacia cualquier lado. Voy a llevar esto un poquito hacia el oscuro. Eso. Eso. Que se vea muy oscuro los apartamentos. Le voy a dar aquí OK. Y por el momento los voy a dejar así. Listo. Hay que seguirles trabajando. Pero en general está bien. Bien. Voy a habilitar ahora la capa de los dos arbolitos. Listo. Entonces. Cosas a trabajar ahora. La primera. Los árboles están totalmente horizontales. ¿Cierto? Y esto va en perspectiva. O sea. Deberían ir hacia allá. En una perspectiva. Lo segundo. Esto sigue siendo una fotografía de día. Y nosotros tenemos que convertirla en la noche. Lo primero que voy a hacer es pararme en seleccionar las dos capas de árboles y hacerlas una. Entonces clic derecho. O sea, con las dos capas seleccionadas. Clic derecho. Combinar capas. Vamos a ponerle un nombre. Arboletes. Y esta de aquí abajo se llama apartamentos. Listo. Bien. Llegamos a arboletes. Aquí en arboletes entonces. Bueno. Primero solucionemos lo de la perspectiva. Me parece que es interesante. Primero solucionar eso. Entonces edición, transformar y les voy a mostrar dos herramientas de las cuales a mí me gusta una más que la otra. La primera es perspectiva. Entonces con perspectiva yo puedo manipular cualquiera de estos controladores, manipuladores y pues obviamente buscar la perspectiva que quiero. ¿No? ¿Listo? Esa es una. Voy a dar aquí Enter para tomar los cambios. Control Z para dejarlo como estaba porque pues bueno, es una forma de hacerlo. Sin embargo me parece más difícil. Y la otra es edición, transformar y aquí está distorsionar. Distorsionar me da la posibilidad de que yo puedo mover cualquier cosa de estos, cualquier manipulador y acomodarlo a gusto. Y por eso me gusta más porque yo puedo generar esa perspectiva con estos slider, pero a mi gusto, ¿no? Con estos controladores. Voy a bajar esto, voy a ponerlo como por acá. Esto lo voy a aumentar un poquito. Eso es lo que busco, como buscar esa perspectiva que tiene esto. Podría de pronto reducir esto un poquito más, mucho más. Eso, fíjense que ahora sí, ahora sí. Eso es lo que se necesita. Fíjense que aquí tenemos unos puntos de fuga, ¿cierto? Una perspectiva de, entonces tendríamos que seguir esas mismas, esos mismos puntos de fuga, por así decirlo. Para que nuestra imagen sea un poco más verosímil, más creíble. Voy a mandar esto por acá, esto por acá. Gracias. 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 Enter. Listo. Vamos a dejarla por acá. Este árbol quedó extrañamente estirado, pero no importa. Vamos a dejarlo así. Bien, pasemos a solucionar lo otro. Lo otro es, pues, el equilibrio de color. Nuevamente vamos a ir a imagen, ajustes, equilibrio de color. Nuevamente vamos a mandar esto hacia los azules. Eso. Ok. Nuevamente imagen, ajustes, niveles. Haciendo que esto sea más oscuro. Esos árboles deberían verse bien oscuritos. Eso. Esto más o menos es por ahí el asunto. Bien. Listo. Perfecto. Entonces, fíjense que los espacios en blanco que teníamos entre los árboles, pues, casi no se notan. Ah, bueno. ¿Qué tenemos acá? Tenemos unos animales. ¿Cierto? Que, pues, no colaboran en la escena. Entonces, vamos a utilizar el tampón de clonar para solucionar eso. También lo podemos hacer con la herramienta parche. Creo que es más rápido. Voy a solucionar aquí el parche. Voy a hacer una selección rápida. Y después me voy a llevar mi parche por acá. Y, ¿listo? Desaparecieron los animales. Listo. Ese aquí que no se nota, lo voy a dejar ahí y después lo camuflamos. Y lo mismo aquí estos animalitos. Listo. Muy bien. Eso funciona muy bien cuando las... Cuando las imágenes son muy pequeñas. Como esta. Casi no se nota. Perfecto. Listo. Entonces, tenemos los arbolitos. Los apartamentos. Y la perspectiva funcionando. Bien. Pasemos a el agua. Listo. Entonces, tenemos el charco este. El charco, pues, también tiene que responder a la misma perspectiva y todo esto. Entonces, lo que voy a hacer es seleccionar las tres capas. Clic derecho. Combinar capas. Listo. Muy bien. Lago. Ok. Y lo mismo, ¿no? Entonces, el lago va a sobreponerse aquí sobre esto. Edición. Transformar. Distorsionar. Va a subir esto por acá hasta que se compenetre con esto. Lo mismo esto por acá. Este lo voy a dejar como así. A ver. No sé. De pronto moverlo un poquito así. Voy a dejarlo así. Enter. Y todavía tenemos estas líneas, ¿no? Las líneas de división. Aquí sí, por experiencia, ya lo vemos que funciona mejor el tamponcito de clonar. Entonces, con Alt oprimido, digo desde dónde va a empezar el clon. Hago clic y ya con ese clic es suficiente, puedo soltar. Igual ya voy a empezar a clonar. Si ven la crucecita que aparece ahí al lado. Esa crucecita me dice que está copiando desde ahí hasta donde está el pincel. Está llevando, está copiando esa información. Lo importante es trabajar en capas. Muy bien. Aunque el agüita está como azul, de todas maneras démosle un poquito de tratamiento. Imagen, ajustes y dónde se dista el equilibrio de color. Otra vez hacia el azulito. Eso. Un poquito. Ok. Listo. Y tenemos las rocas estas. La misma vaina. Si quieren, pues, como ya están posicionadas, van a tener que hacer el trabajo dos veces. Pues, de una vez combinémoslas. Que nosotros ya sabemos que de ahí no las vamos a mover. Rocas. Imagen, ajustes. Y se me olvidó. Equilibrio de color. Listo. Muy bien. Bueno. Hasta acá, fíjense que tenemos un cambio bastante significativo. En lo que teníamos ahí, con los recortes de imágenes y todo eso. O sea, esto ya parece algo. Este árbol me sigue incomodando. Se ve muy ancho. Me dan ganas de meterme atrás aquí a los árboles y mirar a ver cómo lo arreglo. Voy a hacer esta selección de este pedazo. Edición. Transformar. Deformar. Y con deformar, prácticamente lo hago con el mouse. Fíjense lo que está sucediendo acá, ¿no? Se está separando esto. Eso es normal que suceda con esta herramienta de deformar. Listo. Entonces, por el momento la voy a dejar ahí. Oprimo Enter para habilitar el cambio y Control-D. Listo. Ya se ve mucho mejor. Ya no se ve como tan estirado. Podría seguir trabajando si quisiera en él. Nuevamente hacer una selección. Nuevamente ir a edición. Transformar. Deformar. Por ejemplo, coger este pedacito de acá. Y meterlo. ¿Sí ven cómo? Pero fíjense también que le abro un hueco aquí a la imagen. Aquí hay unos manipuladores que me pueden estar sirviendo. Fíjense. Bueno. Y ahí se va arreglando. Control-D. Listo. Lo voy a dejar como estaba. Control-Z. Y listo. Bueno. Ahora sí ya tengo algo con que seguir trabajando. Sin embargo, mi escena todavía es una escena muy normal, ¿no? Como que todavía no le llama la atención. Mucho a la gente. Todavía sigue siendo un trabajo muy normal. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a empezar ahora sí a colocar detalles que generen personalidad. Por ejemplo, los edificios. Los edificios sería bonito si es una escena nocturna. Que tuvieran ciertas luces los apartamentos. Luces, luces, luces. Bien. Entonces, para ello. Vamos a parar sobre la capa de apartamentos. Voy a crear una capa nueva. Ojo con esto. Hay que crear una capa nueva. Voy a llamar luces. Y. Me voy a acercar por acá. Voy a tomar mi herramienta pluma. Que es la con la que yo hago casi todo. Y al azar. Algo muy subjetivo. Empiecen ustedes a enmarcar. Algunas ventanas. Las que quieran. Como quieran. Que no sean todas. Para que eso no quede muy. Perfecto, ¿no? O que no sea. Una sí, una no. Una sí, una no. Que eso se ve como raro, ¿no? Normal, no importa. Ay, que profe. Es que eso está abierto. Eso es un balcón. Eso no importa. Lo importante es que se haga bien el juego. Vamos a hacerlo por acá. Y que sea. Y que sea como muy al azar. Eso. Háganlo así. Listo. Háganlo así. Háganlo así. Háganlo así. Háganlo así. ¡Háganlo así! Gracias. Vamos a ver, me voy a alejar un poquitico, a ver cuántas ventanas seleccioné. De pronto le voy a colocar una aquí abajito. Y listo. Ojo con esto. Con la herramienta pluma hice varias selecciones, pero él siempre me marca la última. Si ya estos momentos yo cojo y le hago hacer selección, me va a seleccionar solo esta. ¿Sí ven? Control D. Entonces para que me seleccione todo lo que yo hice, lo que yo hago, debe haber alguna forma mejor de hacerla, pero como yo lo hago, es dentro de las mismas herramientas de pluma, voy a hacer clic sostenido para que me salga cualquiera de estas. Voy a tomar, puedo tomar cualquiera, pero yo tomo la última y hago clic afuera. Entonces fíjense que ya no me queda enmarcada la última. Ahora sí, con esa herramienta seleccionada, ojo con lo que acabo de decir, clic derecho, hacer selección. Y me seleccionó todo lo que son las ventanas, ¿no? Bien, voy a tomar un color amarillo, así como de luz un poco mortecina, no tan blanca, no tan perfecta. Voy a tomar mi bote de pintura y lo puedo aplicar a cualquiera de los cuadritos vacíos. Entonces, control D para quitar la selección, fíjense entonces que ya tenemos unas ventanas ahí. Listo, esas ventanas deberían irradiar luz. Entonces, como esto está en una capa, aparte y de ahí la importancia de trabajar por capas, voy a ir a capa, estilo de capa, resplandor exterior. Listo, entonces, bueno, aquí tengo un resplandor como azul. Yo voy a tomar obviamente un color aquí como amarillo, como el de este, ¿cierto? Y acá sí tienen que ustedes empezar a jugar con los valores, ¿no? Entonces, los valores que yo tengo acá, yo no le puedo decir póngale un 5, póngale un 10. Eso depende mucho de la resolución a la que usted esté trabajando, el tamaño de la imagen que esté trabajando, en fin. Entonces, aquí sí les toca empezar a jugar con el tamaño. Eso más o menos por acá y la extensión. La extensión que no se vaya a ver así muy marcada, fíjense cómo se ve eso de perro. Pero el tamaño sí es importante. La opacidad, tampoco que sea toqueada, pero tampoco que sea muy bajita porque pues no se hace nada. Para mí este 60, está bien, está interesante. Pero te voy a dar un poquito el tamaño. Así, así está bien. Es que aprendan a tener un ojo crítico. Y esto lo voy a dejar aquí en ok. Muy bien. Listo. Entonces, fíjense, ya tenemos unas ventanas que mandan luz. Pero esas ventanas son muy perfectas. Una línea recta, todas perfectas, que eso se vuelve incómodo. Listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Como estamos en una capa aparte, vamos a ir a capa, perdón, a filtro, desenfocar y vamos a tomar uno muy normal que se utiliza mucho, que es el desenfoque gaussiano. Fíjense que ya no se ve recto. Esto es un buen valor que yo tenía ahí. Si ustedes exageran, lo mismo, se va a perder el asunto. Entonces, no es exagerar, ¿no? Con un valor como de 1.8, creo que. O 2. Hay algo que quiero mostrar. Listo. A ponerlo por acá. Y listo. Entonces, fíjense, ya tenemos el desenfoque y ahora las luces de esas ventanas se ven mucho mejor. ¿Cuál es la ventaja de lo que acabamos de hacer? Que esta capita ya tiene un resplandor exterior como defecto. Entonces, cualquier cosa que yo haga dentro de la capa va a quedar con ese resplandor. Listo. Para que lo tengan en cuenta. Muy bien. Vamos bien. Ya va cogiendo personalidad. Fíjense cómo está esto. Ahora. Se me ocurre colocar una luz detrás de los apartamentos. Eso es normal, digamos, en el lenguaje cinematográfico. ¿Qué hace? Que me ayude a resaltar esta figura, ¿no? Eso es normal. La gente no se da cuenta, pero eso sucede. Para ello, voy a irme atrás de los apartamentos. Voy a crear una capa. Esta es la capa nueva. Y le voy a poner resplandor apartamentos. Listo. Y ese resplandor, pues, lo que voy a hacer es simplemente podría copiar esta capa de apartamentos y sacarle un brillo. Es más, lo voy a hacer. O podría hacer nuevamente una selección similar, ¿cierto? Y que esa selección tenga este resplandor exterior que ya vimos trabajando. Cualquiera de las dos cosas me parece válida. Creo que lo voy a hacer. O sea, como ya vimos cómo enmarcar en una capa, ¿cierto? Con la pluma y generar resplandor, lo voy a hacer de la otra forma. Entonces, voy a eliminar esta capa. Solamente voy a sacar una copia de esta. Voy a parar aquí en apartamentos. Control-J. Saco una copia. Y esa capa la voy a manipular. Entonces, empecemos por ahí. Capa. Estilos de capa. Pongámosle para empezar una superposición de color. Que es un estilo de capa que me reemplaza totalmente. El color de mi capa. ¿Cómo así? Bien, superposición de colores. Y como yo tengo este color aquí negro, pues todo quedó negro. Si yo mando esto hacia el rojo, pues va a quedar todo rojo. ¿Listo? Obviamente, esto tiene una opacidad. Yo podría aquí bajar la opacidad. Y entonces haría una fusión, modo de fusión, entre lo que es y el color que tengo acá. ¿Listo? Eso para que entendamos cómo funciona la superposición de colores. Súper útil a la hora de hacer diagramación y diseño de interfaz gráfica. Bueno, yo lo voy a dejar aquí. Realmente no me importa porque igual esta capa la voy a mandar hacia el fondo. Y voy a habilitar el resplandor exterior. ¿Listo? Entonces, el resplandor exterior en estos momentos está como amarillo. Está muy, muy, ¿cómo decirlo? Es demasiado obvio. Y las cosas obvias son las que se notan y no queremos que se noten. Queremos engañar a nuestro espectador. Queremos darle la mejor experiencia sin que sea obvia. Pues vamos a pasar primero esto hacia un azul. Para que tenga un brillo. Voy a trabajar en el tamaño. O en la extensión. No, en la extensión, no. En el tamaño. En el tamaño. Eso. Voy a bajar la extensión bastante. Fíjense cómo ya se combina eso de sabroso, ¿no? Bueno, lo voy a dejar con ese azul clarito. Pero podría ir más oscuro como eso. Como para que no sea tan obvio. Listo. Ok. Subir o bajar la opacidad es importante. Tal vez hay aquí casi 50. Y le voy a dar ok. Después de eso, puedo coger esa capa y enviarla detrás de apartamentos. Y fíjense cómo funciona, ¿no? Para que se den cuenta. A ver, la voy a deshabilitar. ¿Se ven cómo ayuda? Cómo me saca esos apartamentos del fondo. Ya no se ven pegados ahí. Es contra las estrellas. Ya se separaron. Y podría bajarle un poquito, un poquito. El brillo todavía me parece que está muy fuerte. Muy fuerte. Vamos a bajar la opacidad un poquito. Eso. Que no sea tan obvio. Muy bien. Listo. Listo. Ok. Ok. Listo. Hasta aquí vamos bien. Vamos bien. Estamos generando. Esa personalidad de los apartamentos. Prácticamente aquí ya tenemos un montaje. Esto es lo que llaman ahorita mate painting. Que es coger y crear unos entornos visuales con base a la mezcla de imágenes y generar este tipo de entornos inexistentes en algún momento. ¿Cierto? Bueno. Yo podría parar por acá. ¿Cierto? Digamos. Podría seguir trabajando, digamos, en los colores de los árboles o algo así. Pero no los voy a dejar así. Incluso estos resplandores que tienen aquí sobre las hojas. Funcionan muy bien con las luces que reciben acá esto. Voy a hacer una cosa. Voy a hacer una cosa a ver cómo me va. Ah, no la he hecho a, o sea, en este ejercicio. Entonces, lo que voy a hacer es coger apartamentos y luces. Y ojo con esto. Los voy a agrupar. Control G. O sea, son un grupito. A este grupito le voy a sacar una copia. Control J. Y a ese grupito. Lo voy a darle aquí la opción que hice combinar grupo para que me quede como una capa. ¿Y para qué hizo eso, profe? Porque quiero sacar un reflejo, un leg, ligero reflejo de esto aquí sobre el agua. ¿No? Entonces, con mi capa seleccionada, vamos a ver cómo nos va. Voy a ir a edición, transformar y voy a tomar la opción de distorsionar. Y aquí sí es que me voy a la distorsión total. Bueno, ¿qué pasó? Que sí lo estoy llevando a donde era, pero no estoy viendo lo que hago porque la capa está debajo del lago. La tengo que poner por encima del lago. ¿Listo? Bien. Nuevamente edición, transformar, distorsionar. Y vamos a poner esto como por acá. Como por acá un poquito. Como por acá. Por acá, por acá, de pronto hacia allá. Esto no casa aquí más o menos. Tiene que casarme una punta con la otra. Como la perspectiva también, ¿no? Más o menos. Vamos a darle enter. Profe, pero eso está re feo. Claro que está inmundo. ¿Listo? Está súper feo por varias razones. La primera, porque se está proyectando sobre el pasto. Y no se ha integrado con el lago. ¿Listo? Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Entonces, partamos por borrar lo que no debería estar en el pasto. Pero antes de eso, voy a bajar la opacidad de la capa. Fíjense que aquí hay una opción de opacidad. Entonces, seleccionada la capa, va a bajar mucho la opacidad. Por ahí, más o menos. Por acá, para que se alcancen a ver las luces. De pronto un poquito más. Y ahora sí. Con mi borradorcito. Borrador. Así, grandecillo. Empecemos a borrar todo esto que no debería estar por acá. Que no debería existir. ¿Listo? 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 Muy bien. Fíjense que ahora sí ya tenemos un reflejo ahí como cheverongo. ¿Cierto? Hay algo que no me gusta mucho y es que todavía esto está aquí blanco porque no tengo todo el cielo hasta abajo. Entonces, voy a pararlo aquí en la capa de fondo. Voy a coger un color negro. Y con el bote de pintura lo voy a aplicar. ¿Listo? Fíjense cómo cambiaron varias cosas por acá. Solo porque el fondo estaba ahí. Bueno, devolvámonos a los reflejos. Reflejos edificios. Entonces, ya lo tenemos acá. Mi herramientica borrador que ya borró lo que tenía que borrar, creo. Muy bien. Podríamos utilizar un desenfoque. En este caso voy a colocar un desenfoque de movimiento. A ver cómo me va. Entonces, veámoslo. Capa. Perdón, capa no. Filtro. Desenfocar. Y por acá hay uno que dice desenfoque de movimiento. ¿Listo? Fíjense que ya actuó. Yo podría primero cambiarle el ángulo. Fíjense que esto tiene un angulito, no es totalmente recto. Entonces, con esta opción de acá, traten de emular ese angulito. ¿Listo? Y acá en la distancia, ustedes van aumentando esto. Fíjense que se va se enfocando en movimiento. A mí me parece que ahí está súper bien. Ok. Listo. La luna podría verse por acá, por ejemplo, me parece incluso el árbol. Pero bueno, no me voy a detener mucho en eso. Bueno, hagámosle la luna, la luna, la luna, pues. Nuevamente, control J. Voy a coger esa luna y la voy a poner allá encima del lago nuevamente. La vamos a mover. Vamos a ponerla por acá. Aquí hay que hacerle todo un tratamiento. Edición, transformar. ¿Qué era? Distorsionar. No le enter. Dejémosla así. Pongámosla por acá. Y bajémosle la opacidad. Eso. Podría agrandarlo un poquito, que creo que me quedó muy pequeño. Pero bueno. Y lo mismo. De una vez vamos a filtro. Desenfocar. Desenfoque de movimiento. Y obviamente le queda el mismo desenfoque que tenía previo. Entonces, solamente lo voy a dar ok. Y listo. Tenemos reflejos sobre el agua de lo que hay por ahí. Como digo, le hace falta el del arbolito. Este también debería estar acá. Pero sinceramente, voy a dejarlo así porque se me alarga la clase. No, me apereza. Ok, listo. Bueno. Como les decía, ya tenemos esto acá. Vamos entonces a hacer que igual, aunque yo le he subido colores y he hecho varios tratamientos aquí en esto. De todas maneras, siempre es bueno crear unas capas de ajuste que afecten el color de todas las capas. Entonces, para ello, debemos crear una capa superior, o sea, una capa arriba de todas. Entonces, selecciono la última creada, la última, perdón, la de más arriba. Y estando más arriba, va a generar una capa de ajuste. Las capas de ajuste las podemos crear por acá con este ícono que dice ajustes. ¿Cierto? Pero, si no lo encuentran ahí, van a ir a ventana. Y por acá dice ajustes. Y entonces ahí aparece. El primer ajuste que voy a crear es un ajuste con un filtro fotográfico. En este caso lo encontramos acá. Le dice voy a crear una nueva capa de ajuste de filtro. Le vamos a dar clic acá. Que me aparece por defecto, pues es un filtro caliente. Que no es lo que estoy buscando acá. Al contrario, salgo de noche. Entonces, es un filtro frío. Entonces, aquí tenemos un filtro frío. ¿Cierto? Fíjense de una vez cómo afectó absolutamente todo. Todo se fue hacia el azul. Aquí hay uno muy bonito que es el LBB. Aquí hay otro, por ejemplo, que es por colores. Entonces, puedo buscar uno dice azul. ¿Dónde dice el azul? Azul, pero es un azul oscuro. Pero bueno. Bueno, en fin. Voy a tomar este filtro frío LBB. Y voy a aumentar su densidad. ¿Listo? Fíjense que si exagero, pues ya como que no. Pero si lo dejamos por acá de pronto. Tal vez por acá. O por este lado. Muy bien. No solamente puedo colocar un filtro. Puedo colocar los que necesite. Entonces, nuevamente voy a dar clic en ajustes. Y voy a generar uno de niveles. Brillo y contraste de niveles. ¿Listo? Entonces, aquí lo mismo que ya sabemos de los niveles. Entonces, si yo llevo esto hacia lo oscuro, pues se va a ver más negro. Eso, y aquí ya tenemos algo supremamente interesante. Fíjense cómo ha cambiado todo el trabajo que teníamos. Lo voy a dejar por acá. Es algo bastante oscurito. Muy de noche. Muy propicio. Los brillos funcionan muy bien. ¿Cierto? Los árboles todavía tienen algunas manchitas por acá, como de la luz anterior que tenían. Pero eso lo podemos mejorar con el borrador. Y listo. Vamos a hacerlo rápidamente. Vamos a pararnos en la capa de árboles. Y esto es cuestión de nada. Coger el borradorcito que ya conocemos. Nuestra herramienta borrador. Voy a reducir definitivamente el tamaño del pincel. Y nada, es como ir pasando por acá, quitando donde ve uno tanto brillo, tanta luz. Es como ayudar un poquito también a la imagen. Pero eso es algo también muy manual, ¿no? Algo como muy rápido. Esto igual no se nota. Listo. Un poquito aquí por este lado. Y listo. Fíjense que aquí cambio resto. Bien. Sigue siendo bonito, sigue siendo un buen montaje, pero todavía no nos acercamos como a esa vaina cómica que yo quiero transmitir. Como que todavía está bonito el montaje, está bien, pero ¿qué tal si le damos un poquito más de ese estilo de rayones y toda esta cosa que se puede crear? Pues nada, vamos a hacerlo. Entonces, debajo de las capas de filtro, perdón, de ajustes que acabo de crear, voy a crear una capa nueva a la cual le voy a llamar rayas o rayones. En mi caso, solo por gusto propio, voy a tomar mi pincel, que yo miro una cosa, aquí está en negro. Mi pincel, voy a tomarlo en blanco. Voy a revisar el tamaño del pincel. En este caso está unos cuatro puntos, digamos que sí está bien. Y en mi caso, que tengo tableta digitalizadora, voy a ayudarme con la presión del pincel. Entonces, si yo trabajo suavecito, pues voy a tener rayones suavecitos. Casi no se ven, ¿sí o no? Ahí está. Entonces, si yo despicho duro el pincel, pues bueno, ahí ya se vio lo que hice. Vamos a darle control Z. Y voy a empezar a darle una personalidad y unos rayones a esto bien interesante. Entonces, como les digo, es una capa encima. Mi herramienta aquí de pincel. Yo voy a empezar con, o sea, a generar algunas luces, rayones, cosas así por el estilo. Esto es muy libre, muchachos. Esto aquí no hay una forma en que yo les diga, háganlo así, ¿no? Es como ir probando e ir soltando a ver qué va saliendo entre tanto rayón. Esto es una cosa que irán soltando y que irán aprendiendo a medida que vayan aprendiendo a trabajar. Pero lo que sí es ley es que nos va a ayudar mucho este tipo de rayoncitos a la hora de entender como esta ilustración que estamos haciendo, ¿no? Entonces, fíjense cómo el árbol cambió a unas cosas más interesantes. Recuerden que esto lo estoy haciendo no en la capa del árbol, sino lo estoy haciendo en una capa aparte. Que se llama rayones. Que es donde voy a rayar y voy a hacer cositas. No, 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 no. Cuando estén haciendo esto y que hayan rayones que no les gustan o que siempre van a tener miedo. Yo sé que siempre van a tener miedo de cómo están haciendo esto. Háganlo, háganlo sin miedo, vayan haciendo rayones. Esto tiene una herramienta que se llama borrador y tiene una herramienta que, unas teclas que dicen control Z. Cualquiera, háganlo. Y después van mirando y van quitando, pero tienen que perder el miedo. Entonces, solamente hacer unos rayones que les parezcan. Tratar de seguir las formas. Yo estoy aquí tratando, obviamente, de seguir la forma de mi arbolito. De darle cierta personalidad, pero obviamente también estoy tratando de darle mi toque, ¿no? Mi toque personal. Gracias. Gracias. ¿Cuándo? Gracias. Casi que estos rayones me ayudan, incluso a diferentes, o sea, que parezcan diferentes las cosas. Seguro que estos rayones que estoy haciendo no van a ser ni remotamente iguales o parecidos, van a estar en la misma posición que los que yo le hice a la otra roca. Con base en eso, pues, se ven distintas, al igual que los árboles. Eso ayuda. Bien. Gracias. 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 Es interesante. Y podemos seguir. Yo puedo seguir aquí dándole separando aquí haciendo unas líneas un poco más sueltas. Incluso por acá, aunque casi no se van a ver, pero bueno, hay que hacerlas que eso ayuda, créanme, así usted no las vea. El agua, así se me hace demasiado cristalino todavía, o sea, como guau, podría coger el lago. Y me voy a dar imagen, ajustes, eh, podría ser en, vamos a ver cómo va con los niveles, a ver, llevándolo hacia lo oscuro. Ah, podría ser. Dejémoslo así. Ah, yo estoy parado en la capa del agua y le hice esos rayones, eso fue culpa mía. Recuerden que los rayones son los rayones, pero bueno, ahí ya se va. Bien. Vamos a seguirle dando unos, unos toquecitos, unos tonos ahí como medio raros. Entonces, para ello, voy a probar algunos pinceles de Photoshop, voy a llamarlos por acá. Eh, si no les aparecen todos estos regueros de pinceles, porque normalmente no aparecen. Van a dar clic aquí en esta hamburguesa que se ve acá. Y por acá dice, obtener pinceles heredados o algo así, mostrar pinceles recientes, restaurar, importar pinceles, obtener pinceles. Bueno, a mí no me aparece la opción, pero pues yo estoy seguro que por acá dice pinceles heredados. De pronto no me aparece porque yo ya los tengo todos. Ah, no, mentiras, aquí está, vean, pinceles heredados. ¿Listo? Entonces, ustedes habilitan eso y les aparece todo este reguero de pinceles. Porque digo es un reguero, es un reguero. Vean, todo eso son pinceles de Photoshop. Y todas son carpetas, vean, carpetas por abrir. De más pinceles. Bien, entonces, para que lo sepa. Caligráficos, secos, voy aquí en pinceles secos, hay unos interesantes que pronto me puedan ayudar. Lo que estoy buscando es como generar unas manchitas. A ver si se puede con este dispersión plano. Aumentar el tamaño del pincel para ver qué trata esto. No, no es lo que quiere. Yo había trabajado con uno que está por acá arriba. Ya me lo encuentro, a ver. Un pincel seco. Pinceles de salpicadura. Este está bien. Este de salpicadura está bien. Fíjense que está de un tamaño grande. Lo tengo como en un... En un color blanco. Le voy a poner aquí salpicaduras. Y voy a hacer unas salpicaduras también, por ahí chéveres. Fíjense cómo cambia el pincel. Y cómo me ayuda a generar cómoda textura. Solo estoy haciendo clic sobre la imagen, no más. Sobre mi lienzo de trabajo, no sobre mi área. Dándole una sensación aún más como de trabajo hecho en... A mano, no. O por lo menos que tuvo una intervención. De parte de un gráfico. Listo. Vamos a dejarlo ahí porque pronto puedo estar exagerando. Listo. Bien. Hasta aquí. Tendríamos un diseño interesante, más o menos. De lo que sería... Un fondo para nuestras... Para nuestras viñetas. Voy a quitar de pronto algo por acá, que me parece que es exagero. Y listo. Estaba manchando mucho los apartamentos y tampoco el aire. Se los quito ahí con el borrador y sale. Bueno. Ahora bien. Cómo poder hacer una integración ahora con mis personajes que ya tengo escaneados o que dibujé o que qué sé yo. Listo. Entonces vamos a abrir un archivo nuevo. Para esto voy a crear... Voy a hacer un personaje rápido. O sea, no... Sin gran nivel de detalle. Dos mil por mil. Está bien. Aquí está. Voy a seleccionar mi pincel de dibujo. Este... Este no es mi pincel de dibujo, pero definitivamente sí es este. Vamos a bajarle el tamaño por ahí unos tres píxeles. Este no se lo estaba con el borrador, hombre. A ver. Listo. Ahora sí. Tres píxeles. Ya. Y un color pues que obviamente pueda haber, ¿no? Blanco no. Bueno. Es como les decía, algún personaje o alguna vaina así rápida. Está muy... Está muy... Está muy... Entonces otra vez. Es... ... Los... ... ... Gracias. 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 Listo. Al menos esto fue mi bocetación. Bueno, voy a una capita abajo, voy a agregarle un poco de color. Entonces nada, voy a buscar un color piel, más o menos como por acá de este señor. Voy a aumentar el tamaño del pincel. Como les digo, esto lo va a hacer muy rápido. A ver. A ver. Lo pega ahora. Algo le pasó aquí a esto que no quieren dar el lápiz óptico. Está pegado. Me lo está borrando. Bueno. Vamos a hacer esto entonces con mouse. Es que me demoro más. Vamos a hacer esto. 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 Gracias. 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 Voy a cerrar y abrir Photoshop nuevamente. Porque eso sí que me ofende. Gracias. 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 Aumentar los niveles de las líneas guías. Imagen, ajustes, niveles, para hacer que sea bien negrito. Los. Los. Ok. ¿Y qué voy a hacer? Voy a armar un grupito con él. Control G. Listo. Vamos a colocarle aquí personaje. Y este personaje. Y este personaje nos lo vamos a llevar acá para el otro lado. Listo. Vamos a ponerlo por acá. Fíjense que él también, al estar debajo de los, de las capas de ajuste, pues también se ve afectado por los filtros de fotografía y el de niveles. Control T. Para escalar, lo vamos a poner por acá. Ok. Y acá. Ojo con esto. Acá. Pues voy a empezar a trabajar mejor en él, ¿no? Para que todo no se vea. O sea, todo tiene luces, sombra y él está muy plano. Entonces, voy a crear unas capitas por acá. No me voy a complicar mucho. Voy a coger aquí un negro. Voy a bajarle mucho la opacidad a la capa. Y con mi pincel, voy a empezar a generar algunas luces, sombras y voy a trabajar en él. Voy a trabajar en él suavecito. Listo. Voy a quitarle aquí la, la presión al pincel. En este caso sí necesito que trabaje de una forma pareja. Fíjense, entonces ya se le empieza a generar volumen al asunto. En mi cuerpo está más oscuro. Esto por acá también. Esto por acá también. Esto acá también dentro de él. Aquí en la piel me hace falta un poquito de color de la piel. Control Z porque está bajo los filtros. Necesito copiar el color que es. Eso. Puedo crear varias capas de sombra para ir generando lo que necesito. Puedo crear una capa nueva, nuevamente bajarle la opacidad, nuevamente tomar un color negro con un pincel un poco más pequeño. Quiero empezar a generar, por ejemplo, esto aquí sería mucho más oscuro. Puedo bajar la opacidad aún más. Para que no se vea tan fuerte el cambio. Puedo crear una capa nueva, nuevamente bajarle la opacidad, nuevamente bajarle la opacidad, nuevamente bajarle la opacidad, nuevamente bajarle la opacidad. De pronto, va a oscurecer un poquito la capa del rostro. No, va a bajarlo así. Voy a trabajar en la capa de las líneas guías. Nuevamente voy a coger mi pincel, pero esta vez este pincelito sí va a habilitar la presión. Voy a reducir un poquito su tamaño. Y nada, voy a empezar a trabajar. Gracias. 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 Pues, fíjense que de todas maneras el trabajo que ustedes tengan de personaje y todo eso, va a llegar un momento en que le van a tener, bueno, si trabajan en full color digital, ¿no? ¿no? Los que van a entregar todo de pronto a lápiz o algo así, pues no. Pero fíjense que de todas maneras van a tener que hacer un tratamiento en color y todas esas luces y sombras para que eso tenga como un mayor sentido. Estoy dejando todo muy abocetado, como mucha línea así como peluda que llaman. Con base a los rayones que también tengo en el diseño del fondo, ¿no? En este más lo que le hace falta es un poquito de blanco por acá en los ojos perdón, ahora que no estoy parado en la capa que era y le van barrando. Aquí ya que esta es la capa del borde entonces voy a borrar lo que ya no necesito, ¿no? Va a generar un poquito más de sombra realmente le hace falta en alguna de las capas de sombra y le do a la capa pero el tiempo la bien porque le do a la capa y bueno, podría coger aquí la herramienta desenfocar desenfocar de pronto estos bordecitos aquí que están muy duros y bueno, ya aquí este señor ya tiene una personalidad y ya lo colocamos dentro de nuestra viñeta de fondo muy bien, ya casi, ya casi fíjense que nos iba yendo la hora y media en esto profe, muy bonito y todo ¿y cómo lo pasamos a nuestra hoja? bueno, lo voy a explicar aquí en Photoshop ¿listo? entonces yo por acá ya tengo tamaño carta, ¿cierto? de los últimos que he trabajado yo ya sé que esto es a centímetros yo ya sé que, bueno, 300 está bien puede ser 150 color RGB blanco, crear es más, blanco no, negro listo, crear tengo una hoja negra voy a hacer lo mismo que hice ayer entonces vamos a diagramar entonces vamos a poner una viñeta acá en la parte superior ¿cierto? una capa voy a hacer aquí la selección muy bien voy a utilizar un color blanco puede ser cualquier color perfecto eso y esta capa lo puedo ir a capa estilos de capa trazo y le voy a colocar un un trazo interior ahí está muy bien de color blanco en este caso bueno, le voy a dejar aquí ok y como puse este color acá pues no se nota mucho entonces voy a poner un color aquí como distinto para que se vea el borde que acabo de crear listo esta es mi viñeta voy a darle un poquito más de fuerza al trazo eso por ahí ok muy bien entonces tenemos esto acá ¿no? podríamos agrupar todas las capas hasta acá incluso la del fondo también la necesito todas 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 mis capitas seleccionadas control G como un grupo y ese grupito me lo puedo llevar aquí hasta el otro lado y lo coloco acá escalo control T bueno bueno tengo que cuadrar mi viñeta fíjense que aquí tengo líos con eso así que para no tener este problema voy a eliminar este grupo ¿cómo así profe? ¿qué está haciendo? todo bien y si vieron que me sobraba una cantidad de cosas por fuera y por el otro lado que obviamente son las cosas que no se ven dentro de mi área de trabajo entonces truquito truquito vamos a seleccionar acá hacer una selección para de toda la imagen y vamos a ir a imagen recortar y él me estaba recortando en estos momentos todo lo que estaba por fuera ¿listo? nuevamente control T no puede ser me hizo quedar mal ¿saben que yo no me rindo? ay no 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 entonces voy a sacar una copia de este grupo o podría exportarlo como un PNG hay tantas formas que bueno archivo exportar exportación rápida como un PNG lo vamos a exportar aquí entonces van viñeta niño aquí vamos a traer viñeta niño y listo ahora sí ya lo vamos a colocar por acá que es donde debe estar recuerden que en Photoshop el que va a ser víctima de la máscara de recorte llamémoslo así ¿cierto? o sea el que va el que va a aparecer dentro de este marquito debe estar adentro entonces yo lo voy a colocar por acá más o menos control T escalarlo eso de tal forma pues que quede ahí dentro de la vineta fíjense que aquí quedó muy bien enter para que la imagen quede pegada y clic derecho crear máscara de recorte y me quedó dentro del marco que yo ya tenía preparado igual que hicimos ayer como una máscara de recorte entonces ya aquí tenemos nuestra primera viñeta aquí podemos crear ya empezar a crear nuestros globos de texto con estas nuestras cajas de texto de voz en off entonces aquí voy a crear una caja ¿cierto? voy a creerlo en una capa nueva voy a aplicar pues con el bote pintura puede ser un blanco control D a esto le vamos a poner un estilo de capa con borde capa estilo de capa trazo no puede ser blanco definitivamente negro o algún otro color similar así oscurito no tan ancho apenas que sea visible ok y acá adentro generamos una cajita de texto fíjense que el último color que yo seleccioné fue el blanco entonces pues no voy a ver las letras entonces si quieren antes escogen el negro ya tienen lista la fuente tipográfica que van a utilizar y el puntaje que lo van a utilizar yo hago mi cajita y bueno yo no voy a escribir nada pero ahí me va a aparecer un texto por defecto eso listo entonces ya ya se ve cómic listo control S va a grabar y le llamamos hoja bien ¿qué tal el trabajo del día de hoy muchachos? dudas inquietudes opiniones claro que toma tiempo claro que toma tiempo de ahí que yo les diga aprovechen el tiempo de ahí que yo les diga que esto es un taller de narración gráfica hay que hacer muchos dibujos y muchas cosas esto es para los que de pronto quieran meterse en un nivel más avanzado quieran explorar más esto les sirve para el diseño de portada recuerden que impajaritablemente el diseño de portada si es a color creo que muchos de ustedes lo van a trabajar a la par con el profesor Rafael Venegas para hacer una entrega de cómic y diseño de portada en una sola entonces pues fíjense lo que viene de aquí en adelante listo mucho trabajo pero pues nada a mí me parece que tenemos un trabajo aquí un resultado interesante como es un trabajo un resultado interesante es un resultado bueno y un resultado bueno y a la parte de este como es lo lo le es y que